Ya vienen, ya vienen. No. El sonido viene de ahí. ¿Por qué viene de esa chaqueta? ¿Pero qué haces? Está infectado, tíralo. Tíralo tú. No, no, tíralo tú. ¡Tíralo tú! No, no, lo has cogido tú, tíralo tú. ¡Tíralo tú! No toques nada. No se han encontrado. No sé cómo, pero no se han encontrado. Joder, no quiero convertirme en uno de ellos, joder. Tengo muchas cosas que hacer en la vida, tío. Joder, corre. Corre por tu vida. ¡Corre! ¡Cabrones, qué queréis de mí! ¡Soltadme, cabrones! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Ayuda de Mateo! ¡Ayuda de Mateo!